Hola, soy Margarita Escobar, tengo 33 años, vivo en Medellín, Colombia y hace 9 meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. ¿Tú sabes qué es esa enfermedad? Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, específicamente la mielina de nuestras neuronas y eso afecta las funciones normales de nuestro cuerpo. Es mucho más común en las mujeres, pero muchísimo más fuerte en los hombres, por eso es muy importante detectarla a tiempo. Si quieres conocer más de la enfermedad, te invitamos para que el 10 de noviembre nos acompañes con el Instituto Neurológico de Colombia para que conozcas mucho más.